yo creo que estamos en qué hora estamos aquí estamos en las cinco y cincuenta y cinco yo creo que para empezar a tiempo y para mirar no sé en este momento cuántas personas estamos conectadas o esperamos a las seis en punto esperamos unos cinco minutos bueno perfecto muchas gracias por tus correos mil gracias por estar acá con nosotros qué rico verte eres un yo no sé si Juan Pablo sabe que Daniel es uno de mis más preciados revisores de la revista porque es de los que sabe cardio mucha gente sabe cardio entonces para mí es un y las personas del comité editorial queremos mucho a Daniel por eso entonces de verdad que para mí es un placer poderlo presentar hoy bueno listo entonces empieza esperemos un poquito buenas tardes ¿cómo están? hola Juan Pablo gracias doctora Sonia buenas tardes hola doctor Daniel buenas tardes ¿cómo están? muchas gracias voy a estar por acá atento también gracias a todos gracias a ti soy ido Para tener patrón liso y retirar un polipoide, uno ve que el seno mágilar puede tener una mucosa normal de hasta 3 milímetros y los senos frontales con el tal. Si se identifica cualquier agrozamiento lo podemos considerar anormal. Normalmente la resonancia tiene mayor sensibilidad para detectar el engrosamiento de la mucosa y se identifica como una alta señal en D2. En cuanto al ciclón asalto. Gracias. 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 paciados del nervio viriliano. Normalmente, en este caso, ha ubicado el paso de escucha y turbulencia mientras la resistencia se disminuye. Pues, bueno, hablando de la fase de trabajo y en la fase de reposo, se disminuye. Normalmente, la fase de reposo permite acumular mayor medida en la mucosa que en la fase de trabajo. Entonces, básicamente, se pueden hacer cambios en el encruzamiento de la mucosa. En este caso, pueden buscar hasta el encruzamiento de la mucosa que no se necesitan, hasta más de dos años. En cuanto a los cambios sobre el sistema de cirugía crónico, normalmente, la expresión de la cirugía y la cirugía van a derivar actualmente a la reducción gradual del hueso patinal. Entonces, acá, una tomografía es potencial, en donde se identifica un importante ejemplo de la pared, sobre todo anterior y lateral. En cuanto a los secriculares, en donde ellos varían, en donde la cantidad de actividad de la cirugía, vamos a practicar, eh, de la cirugía, de la cirugía, de la cirugía, de la cirugía, de la cirugía. Bueno, son las seis de la tarde hora Colombia. Creo que podemos comenzar con la conferencia. doctora Sonia y doctor Vargas, muchas gracias por estar aquí hoy. Y doctora Sonia, creo que ya puede comenzar a introducir al doctor Vargas. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer presentar como miembro de Health for the World Colombia al doctor Daniel Vargas. El doctor Daniel Vargas es profesor titular de radiología de la Universidad de Colorado. Y él es, para quien no lo conoce, él es un médico colombiano, quien trabaja predominantemente en el área de radiografía de tórax y en el área de cardiovascular. Como les contaba algunos de nuestros amigos, eh, Daniel es un colombiano que hace patria, contribuye con la revista colombiana de radiología como uno de sus principales pares académicos. Y para contarles algunas otras cosas de Daniel, les cuento que él quiere mucho la música, en particular el rock. Desafortunadamente con la pandemia, pues no puede ir a las presentaciones en vivo. Y pues también le gusta un poco cocinar. Daniel, muchas gracias por estar acá con nosotros y entonces por favor comparte tu pantalla. ¿Listo? Sonia, muchas gracias por la introducción. Primero quiero agradecer a la doctora Bermúdez, al doctor Ovalle y a la doctora Brun por la invitación a participar de esta conferencia por parte del capítulo colombiano de Health for the World. También al doctor Montes y al doctor Rodríguez por facilitar esto. Y bueno, siempre es un placer para mí estar hablando de radiología de tórax y cardiotorácica en Latinoamérica. Así que un honor nuevamente estar acá. Vamos a hablar de trauma de tórax y nos vamos a enfocar en trauma de tórax más allá del hemotórax y el hemotórax. Porque todos hemos visto hemotórax de atención, todos hemos visto hemotórax postraumático. Y nos vamos a enfocar básicamente en el trauma no penetrante y en lesiones que no son estas de la pleura. No tengo ningún conflicto de interés. Estos son los objetivos. Vamos a revisar los patrones de trauma cerrado de pulmón. Vamos a discutir la clasificación y los hallazgos imaginológicos del trauma aórtico agudo. Y vamos a revisar otras lesiones intratorácicas que van a cruzar con alta morgue inmortalidad. Bueno, para empezar, quiero mostrarles esta foto de esta señora que se llamaba Bridget Briscoll y que en 1896, esta pobre señora, se convirtió en la primera persona en la historia de la humanidad en fallecer producto de un accidente de tránsito. Esa señora fue atropellada y falleció en Inglaterra, en Londres. Lo interesante de esta historia es que la autoridad que realizó la autopsia dijo estas palabras que, lastimosamente, la historia no las escuchó muy bien. Dijo que espero que su muerte sea la última en este tipo de accidentes. Y bueno, sí que se equivocó este amigo, porque definitivamente no fue la última muerte de accidente de tránsito. El trauma cerrado, solo por muertes de accidente de tránsito en Estados Unidos son 40.000 al año. En Colombia, los accidentes de tránsito producen entre 30 y 35.000 lesionados al año, entre 5.500 y 6.500 muertes al año. Y bueno, cuando hay trauma cerrado, las lesiones torácicas se van a ver en más o menos 14% de los pacientes, van a causar aproximadamente la cuarta parte de los fallecimientos. De todos los traumas, el 70% del trauma cerrado de tórax es producido por accidentes de tránsito y el resto incluye caídas, atropellos o lesiones explosivas, entre otras causas. Las lesiones intratorácicas se pueden ver en pacientes con trauma de baja y de alta energía, así que eso no debe ser una razón para no buscarlas. Y en un paciente que tiene politraumatismo, las lesiones intratorácicas pueden aumentar el riesgo de muerte y principalmente de otras lesiones también. Bueno, eso es lo que vamos a ver, pero les dije que nos íbamos a saltar el espacio plural. Vamos a hablar de los otros órganos que están en el tórax, que están aquí en esta lista. El otro que nos vamos a saltar va a ser la pared torácica. Y vamos a empezar con los pulmones. Y de los pulmones, obviamente la contusión es la lesión pulmonar más común. Esta se produce por una disrupción de los capilares alveolares que produce una hemorragia alveolar, pero no hay disrupción del parenquima pulmonar, no hay una laceración del parenquima. Lo que sí sucede es que se va a llenar de sangre y otros fluidos y esto va a producir un cortocircuito de ventilación perfusión a nivel del intercambio gaseoso. Las lesiones de tipo contusión pueden ser de golpe, o sea, justo debajo de donde se recibe el golpe. Y tal como se ve en el cerebro también, puede haber lesiones de tipo contragolpe. Los hallazgos. Lo interesante de la contusión es que la contusión está presente al momento del accidente. Es una lesión inmediata. En radiografía sí se demora unas horas en volverse aparente, pero en tomografía están ahí en el momento del accidente. Y cuando se hace la tomografía, estas van a ser opacidades parchadas de tipo virus merilado. Puede haber opacidades alveolares o áreas de consolidación. Típicamente en una distribución que no es segmentaria y típicamente subplorales. Como les dije, estas van a estar ahí inmediatamente después del trauma. Esta es una típica tomografía. Un paciente con una contusión leve. Fíjense que son opacidades de tipo virus merilado subplorales. Aquí en el lóbulo superior derecho. Un caso muy común y corriente y no tiene mayor, no es de alto turma. Este caso, por el contrario, es una contusión mucho más severa. En un paciente que sufrió un trauma como peatón, se ve nuevamente áreas de virus merilado comprometiendo básicamente todo el pulmón izquierdo. Áreas también de, además, consolidación también. No necesariamente tienen que ser las contusiones lesiones aisladas. Usualmente van a haber otras lesiones asociadas. Este es un paciente con un hemomotórax, como pueden ver. Y también tiene áreas de contusión pulmonar en el lóbulo inferior derecho. La contusión, ¿cómo progresa? Comienza a resolver entre 24 y 48 horas después del trauma y debe resolver en su totalidad entre 3 a 10 días. Obviamente va a depender de la severidad de la contusión. Por ende, si uno tiene una posibilidad pulmonar que no estaba en un comienzo, pero se hace evidente después de 24 horas, esto no es una contusión. Y uno tiene que buscar otras causas, como un embolismo graso, aspiración o una neumonía que esté superpuesta en la contusión o en la lesión pulmonar. Las lesiones asociadas en la contusión son muy comunes. Se ven hasta el 70% de los casos. Algunas de las complicaciones incluyen un síndrome de dificultad respiratoria del adulto que se va en hasta el 17% de los pacientes que tienen una contusión aislada sin otra lesión. Neumonía se ve hasta en el 20% de los pacientes. Y la mortalidad aislada llega a ser hasta el 11%. Así que no es, a pesar de que es una lesión frecuente, no es una lesión que uno deba considerar una lesión leve. Tiene hasta un 11% de mortalidad cuando está aislada y hasta el 40% cuando está asociada a otras lesiones. Por el contrario, la laceración, en esa sí hay una disrupción del paréntesis pulmonar, una laceración con disrupción del tejido. Esto produce una cavidad típicamente ovalada porque el retroceso elástico del pulmón jala esta laceración hacia los lados. Y la laceración se llama de diferentes formas de acuerdo a que la está llenando. Si se llena de aire, se le puede llamar neumatocele. Si se llena de sangre, hematocele. Y después si tiene un nivel de sangre y aire, se llama un hemato neumatocele. En una tomografía, la laceración se aprecia como una cavidad, como les dije, ovalada, que por lo general está rodeada de un área de contusión. Esta puede ser única o puede ser múltiple. Puede ser uniloculada o multiloculada también. Y progresivamente se va a llenar de sangre y líquido y puede tardar hasta meses en resolver. Hay una clasificación de los tipos de laceración. Yo personalmente no la uso, pero lo que sí es importante que esta clasificación hace es que le explica a uno que hay diferentes procesos y causas de esta laceración. Puede causarse por compresión, y usualmente esas son centrales, por un mecanismo de cizalla, que típicamente son paraespinales. Desgarro, por ejemplo, si hay un trauma penetrante, una lesión por arma de fuego, por arma cortopunzante, o una fractura costal va a producir un desgarro. Y cuando es cicatrizal, se produce por adhesión también. Bueno, laceraciones, me imagino que muchos de ustedes han visto, son muy comunes. Es una típica laceración central en el paréntesis pulmonar. Fíjense, es una pequeña laceración. Fíjense que tiene un nivel de sangre y aire y está rodeada por un área de contusión también. Una laceración sencilla. Esta ya es una laceración bastante más grande. Y fíjense que está, es una laceración multiloculada. Y fíjense también que no solo hay laceración, sino que hay áreas de contusión en otros sitios del pulmón. Y este paciente tiene una segunda laceración aquí en el lóbulo inferior derecho, en su porción medial. Como les dije, laceraciones por mecanismo de cizalla también, que son típicamente parespinales. Este es un caso de esos, en el que se ve una pequeña laceración, nuevamente con un área de contusión alrededor. Fíjense que este paciente tiene otras áreas de contusión con laceraciones pequeñas en el pulmón izquierdo. Esta es una mujer que tuvo un trauma por explosión. donde ha hecho una explosión de gas en la casa de ella y en el cual se ven, primero, múltiples laceraciones en el lóbulo inferior derecho, rodeadas, como ustedes pueden ver acá, por un área de contusión muy grande y también tiene un hemoneumotórax. ¿Qué pasa con las contusiones y con las laceraciones? Como les dije, la contusión debe resolver de 3 a 10 días. La laceración puede demorarse hasta meses en resolver. Este es un paciente de 21 años, accidente de tránsito. El estudio inicial, es el que les estoy mostrando acá, tiene áreas de contusión y tiene una pequeña laceración, una cavidad ovalada. Fíjense que hay un pequeño nivel hidroaéreo aquí también. Siete días después, ¿qué pasó? La contusión resolvió casi en su totalidad. La laceración se llenó de sangre y permanece en esa localización sin mucho cambio. Hicieron un estudio a los 14 días después. Esta laceración, este hematocele, aún permanece y se va a demorar meses en resolver. Bueno, es una de las lesiones más comunes del pulmón. Vamos a pasar a la vía aérea. El trauma cerrado de vía aérea no es común. Son raras en la práctica clínica, ya que la mayoría de estos pacientes van a fallecer a causa de otras lesiones, a causa de neumotórax, atención o insuficiencia respiratoria. Y, de hecho, la lesión traqueal o bronquial van a cruzar con una mortalidad por sí sola del 30%. Cuando hay una lesión bronquial, el bronquio fuente derecho es el más común, es más común que en el izquierdo, usualmente a 2.5 centímetros de la carina, más o menos. Y esta lesión bronquial es paralela al cartílago. Recuerden que el cartílago traqueal es bronquial, son anillos. Estas lesiones van a suceder en una forma paralela al cartílago, perpendicular, digamos, a la longitud del bronquio. Las lesiones traqueales, por el contrario, se dan más o menos 2 centímetros por encima de la carina, es el sitio más común, y no son paralelas al cartílago traqueal, sino que son longitudinales, donde se inserta la membrana posterior de la traquea. Este es el sitio donde se produce la disrupción del tejido con más frecuencia. Es un estudio antiguo de neumotórax, muy buena calidad, pero es para mostrarles una lesión del bronquio fuente izquierdo. Hay una solución de continuidad aquí de la pared superior del bronquio izquierdo, y obviamente un neumodastino asociado a este. Esta es una lesión traqueal. Fíjense primero que hay otras lesiones presentes. Hay un hematoma en neumotórax, hay un hemotórax, hay laceraciones pulmonares, contusiones pulmonares, y hay una acumulación aquí de aire, y en el medastino también anterior, en el sitio donde sucede esta disrupción de la inserción de la membrana posterior de la traquea, en este ángulo posterior lateral. Y esa fue corroborada por bronquioscopia. Similar a este caso, difícil saber dónde estaba la lesión, pero si ustedes se fijan, hay una acumulación de aire justamente en este ángulo de la inserción derecha de la membrana posterior traqueal, y nuevamente se corroboró por bronquioscopia, que ese era el sitio de la lesión traqueal. Y acuérdense nuevamente que esas son lesiones longitudinales y no paralelas. Bueno, moviéndonos hacia adelante, las lesiones del diafragma no son muy comunes en trauma cerrado de tórax, se ven en todo el trauma cerrado se ven hasta el 5%, pero son más comunes cuando hay trauma abdominal más que trauma torácico. ¿Por qué? Porque cuando hay trauma abdominal, sobre todo cuando hay una digamos compresión del abdomen, lo que se produce es un aumento de presión intraabdominal y esto va a hacer que el diafragma sufra una ruptura. Debido a que el hígado está en el lado derecho, la lesión diafragmática izquierda es más frecuente. El hígado funciona como una protección del diafragma. ¿Dónde se ve la lesión diafragmática más común? La lesión es en el diafragma izquierdo en su porción posterolateral entre la aorta y el vaso. Esto obviamente va a causar un defecto diafragmático y se van a ver, hay unos signos para demostrar para demostrar esta lesión. Una es el signo del collar o reloj de arena que ya lo vamos a ver. El otro signo es el signo de la víscera dependiente. Creo que una de las cosas más importantes cuando uno se enfrenta a una ruptura diafragmática no es reconocer la ruptura diafragmática como tal, sino que entender que estas rupturas diafragmáticas van a tener casi siempre lesiones asociadas y eso es lo que uno tiene que acostumbrarse a hacer es buscar esas otras lesiones y son no motoras y fracturas costales múltiples están en hasta el 90% de los casos. Lesión aórtica 5%, lesión esplénica más del 50% y lesión hepática hasta el 93% en una lesión hepática con ruptura diafragmática derecha. Es una radiografía en decúbito supino en un paciente con trauma una mujer de 51 años que sufrió un accidente de tránsito con volcamiento y ustedes pueden ver obviamente que no es una radiografía normal hay desplazamiento de mediastina hacia la derecha hay herniación de contenido abdominal hacia el hemitórax derecho fíjense que hay también un derrame pleural es probable que haya un pequeño neumotórax y obviamente hay atelectasia de ese pulmón izquierdo. La tomografía nos muestra básicamente lo mismo con mayor mejor detalle obviamente hay un colapso total del pulmón izquierdo hay herniación de contenido abdominal fíjense hay no solo el estómago sino que también hay intestino grueso hay porciones del colon aquí dentro de la cavidad abdominal y el vaso también está perdón dentro de la cavidad torácica aquí también está el vaso dentro de la cavidad torácica y aquí les muestro el signo de la víscera dependiente que es básicamente cuando no hay un plano diafragmático entre las vísceras abdominales y la pared torácica o del flanco en este caso ustedes pueden ver que el vaso está completamente adosado a esa pared posterior del hemitórax izquierdo esto es un paciente normal en el cual uno espera que el vaso no esté en contacto con la pared torácica con las costillas sino que está ahí algo de hace también está el diafragma ahí interviniendo aquí no se encuentra ese plano diafragmático en una reconstrucción coronal se puede apreciar muy bien como está desplazado el contenido abdominal hacia la cavidad torácica nuevamente colon vaso y estómago con la telectasia total del pulmón izquierdo esta es una reconstrucción sagital del mismo caso y es para mostrarles unas cosas que uno debe evaluar y es buscar ese efecto diafragmático usar todos los planos para ver el tamaño la longitud de ese efecto en este caso en un defecto muy grande fíjense que aquí está el diafragma y el defecto se extiende desde esta porción hasta acá en su porción posterior este es el defecto diafragmático y obviamente aquí ustedes pueden ver por qué es que se pudo reñar todo ese contenido abdominal hacia la cavidad torácica este es otro caso similar y la verdad todos se ven de la misma forma este es un caso un poco más más leve en cuanto a la cantidad de contenidos abdominales que están en el hemitorax izquierdo fíjense que es un paciente con trauma abdominal que se ve en alteración de la grasa mesentérica secundaria del trauma y nuevamente hay vísceras huecas que están desplazadas hacia la cavidad torácica y se puede ver aquí francamente el defecto diafragmático y este es el signo del collar que genera básicamente una cintura a ese nivel donde se está el defecto diafragmático o el signo del reloj de arena como ustedes pueden ver ahí bueno gran parte de esta charla llevamos ya más o menos unos 20 minutos no va a ser una charla muy larga gran parte la vamos a nos vamos a enfocar en el trauma aórtico ¿por qué? porque es el que cruza con mayor morbi-mortalidad cuando uno está hablando de trauma cerrado de tórax el trauma aórtico es la segunda causa más común de muerte en trauma cerrado después del trauma cerrado en trauma cráneocefálico el 80 al 90% de las lesiones aórticas son letales de aquellos que sobreviven la cuarta parte van a fallecer en las siguientes horas después del trauma hay varios mecanismos que pueden causar este trauma aórtico de la lesión aórtica el el más importante es un mecanismo por desaceleración rápida en el que las la aorta y el corazón los demás órganos se sigue moviendo la aorta ascendente sin embargo la el ismo aórtico está fijo por medio del ligamento arterioso a la arteria pulmonar entonces cuando hay una desaceleración rápida todo sigue en movimiento excepto el ismo aórtico que está fijo en ese sitio y eso genera que haya un desgarro en ese en esa región hay otras fuerzas que van a a también aumentar ese riesgo de trauma de trauma aórtico incluyendo por ejemplo el pinzamiento aórtico con depresión del esternón por ejemplo fuerzas hidrostáticas dentro de la aorta por aumento de la presión intratorácica e intradominal que ese aumento hidrostático puede ayudar a generar esa lesión aórtica también como les dije la el mecanismo de desaceleración es el más importante y por ende el ismo aórtico donde se inserta el ligamento arterioso es la región más frecuente de trauma aórtico hasta el 95% de los casos otros sitios donde la aorta está fija como la raíz aórtica o el hiato diafragmático también son sitios donde puede haber lesiones aórticas y son los tres las tres localizaciones donde uno debería poner la mayor atención cuando uno se enfrenta a un caso de trauma cerrado de tórax en sitios en instituciones donde se ve mucho trauma es bueno tener protocolos y lo más recomendado es hacer angiotomografía en traumas de mediana y alta energía y no solo basarse en una evaluación radiológica de hecho muchos de nuestros pacientes no hay radiografía inicial sino que pasan de una vez a la angiotomografía sin embargo cuando cuando se hace una biografía y nosotros de todos modos las vemos a veces pre-tomografía ¿cuáles son los hallazgos? va a haber ensanchamiento de mediastino en teoría debe ser más de 8 centímetros a la altura del arco ortico puede haber desviación de la tráquea de la sonda nasogástrica hacia la derecha puede haber pérdida del arco del borde de ese arco ortico pérdida de la ventana ortopulmonar pérdida del contorno de la orta descendente depresión del bronquio principal izquierdo se puede ver y obviamente otros hallazgos que nos dicen que hay hematoma mediastinal como el engrosamiento de la línea para tráqueal derecha puede haber un capuchón apical izquierdo puede haber un engrosamiento de la línea para tráqueal izquierda también en estos pacientes no para tráqueal pero para vertebral izquierda es un paciente con un trauma aórtico agudo en lo que ustedes pueden ver que primero el mediastino si está ensanchado es una de cubitos supinos hay que tener un poquito de cuidado evaluando esas pero fíjense que el contorno del arco aórtico está completamente perdido no se ve bien la ventana ortopulmonar también hay ensanchamiento de esa línea para tráqueal derecha este es un caso similar en el que hay ensanchamiento del mediastino fíjense la línea para tráqueal derecha engrosada y pérdida de esa de esa anatomía normal del arco aórtico ventana ortopulmonar y la arteria pulmonar principal ¿cómo se clasifica la lesión aórtica? hay una clasificación que se clasifica por grados grado 1 que es una lesión un flap producido por una disrupción de la íntima que puede o no tener trombo asociado el grado 2 es un hematoma intramural no es muy común el grado 3 es una de las comunes en las que se produce un pseudonorismo y el grado 4 es una ruptura franca con extravasación hay por ende va a haber signos y por lo que hemos hablado radiográficamente también va a haber signos indirectos y signos directos de ruptura aórtica ¿cuáles son los signos directos? obviamente un flap íntimo medial un hallazgo trombo intraórtico o asociado a este flap la presencia de un pseudonorismo extravasación de contraste obviamente o una pseudocovartación que por la alteración del contorno aórtico simula una coartación aórtica los signos indirectos incluyen hematoma mediastinal o periaórtico y la pérdida de planos grasos históricamente el manejo del trauma aórtico había sido un manejo quirúrgico inmediato sin embargo años décadas de estudios nos mostraron que eso lo que causaba era una mayor mortalidad desde comienzos del siglo XXI se empezó un cambio y se propuso diferir la cirugía entre 15 y hasta 55 horas después del trauma y se vio que esto disminuía la mortalidad en hasta un 65% en pacientes que tenían trauma aórtico ¿por qué? porque esto permitió estabilizar otras lesiones críticas primero antes de lidiar con la lesión aórtica y al mismo tiempo que se hizo este cambio de manejo se pasó de una aortografía convencional a la utilización de la geotomografía a grosso modo el manejo del trauma aórtico se puede dividir por los grados el grado 1 y grado 2 se recomienda un manejo no quirúrgico y lo que se recomienda es un seguimiento imaginológico de estos pacientes usualmente al mes o cuando se le da salida al paciente al mes después los 3 meses 6 meses depende como evolucione el grado 3 entre el 15 y 40% se le puede hacer un seguimiento imaginológico si se trata en un pseudoneurismo pequeño o si el paciente por ejemplo no es un buen candidato quirúrgico que muchas veces eso es lo que sucede el resto de los grado 3 se recomienda un manejo endovascular el grado 4 en esos casos si se maneja quirúrgicamente y obviamente por tratarse de una transacción abórtica es un manejo quirúrgico de urgencia esta esta es una lesión de grado 1 a la que también se le puede llamar como lesión aórtica mínima en la que ustedes pueden ver un pequeño efecto de llenamiento aquí en la aorta en el arco aórtico distal redondeado seguramente con un poquito de trombo asociado esto en un paciente con trauma cerrado de tórax es una lesión aórtica no es placa arteriosclerótica nada fíjense que la aorta está completamente limpia el resto de la aorta y tiene este pequeño defecto de llenado y eso es una lesión aórtica mínima ¿cuál es el seguimiento? como les dije simplemente observación aquí hay otro ejemplo muy similar en el que se ven dos defectos de llenamiento en la aorta en el arco aórtico distal y a nivel del ismo aórtico nada más esto es una lesión aórtica mínima grado uno como les dije no siempre son en el ismo hay un pequeño porcentaje de pacientes en el que se pueden ver estas lesiones en otras regiones de la aorta en este caso fue una lesión aórtica mínima en la aorta ascendente no es común para nada fíjense que hay un trombo en la aorta eso nos dice que hay una lesión de la íntima y se considera un grado uno nuevamente una lesión aórtica mínima este es un hematoma intramural una lesión rara como consecuencia del trauma fíjense que en este caso está a nivel del hiato diafragmático como les dije el hiato diafragmático es otro de los sitios donde la aorta está fija en su posición y es donde se puede producir un desgarro en este caso lo que se produjo es un hematoma intramural pequeño y bueno el concepto de lesión aórtica mínima comprende no solo la lesión de grado 1 sino que hasta la lesión de grado 2 la lesión de grado 1 puede ser un flap íntimo medial pequeño puede ser un flap un poco más grande puede ser como los casos que vimos con un trombo asociado pequeño o un hematoma intramural y a todas esas se les puede llamar lesión aórtica mínima y esa es la terminología que utilizan los cirujanos como como les dije el grado 1 y 2 se les hace seguimiento imaginológico hay varios estudios que han seguido muchos pacientes con este tipo de lesiones un estudio por Osgood mostró que el 55% de estas lesiones van a resolver el 40% se van a mantener estable y solo un pequeño porcentaje puede progresar de hecho sin necesidad de cirugía Dubose hizo otro estudio en el que siguió pacientes con grado 1 y grado 2 y en sus conclusiones vio que de los 91 pacientes a los que les hizo cirugía el seguimiento solo uno de grado 1 y 2 requirió cirugía de urgencia cuando le hacemos seguimiento se sufre un seguimiento a un mes una lesión abórtica mínima fíjense que estaba la lesión seguimiento no se ve nada el trombo mejoró y seguramente el el flap íntimo medial cicatrizó con el resto de la íntima y media de la aorta aquí pasamos a hablar al grado 3 que esta sí es una lesión de mucha mayor severidad es una lesión que sí tiene que sí requiere manejo ya sea andovascular como les dije o quirúrgico en algunos casos el pseudonorismo como ustedes pueden ver acá es una disrupción de la pared aórtica en el que la colección de contrastes sólo va a estar contenida por adventicia y por los tejidos mediastinales y el resto de los órganos del mediastino ustedes pueden ver acá que se ve como un champiñón de hecho en alguna de las literaturas se llama lesión de tipo champiñón así se llamaba en la ortografía convencional y ustedes pueden ver que está asociada en este caso a un hematoma periabórtico también y del mediastino posterior típico de localización de un pseudonorisma aórtico en el ismo aórtico este es el mismo paciente en su reconstrucción sagital ustedes pueden ver el pseudonorisma y después del tratamiento endovascular cuando hablamos de trauma aórtico grado 3 hay factores de mal pronóstico con los que le podemos ayudar a los cirujanos ya sea vasculares o cardiovasculares a decidir si el paciente puede observarse o requiere manejo endovascular cuáles son los factores de mal pronóstico presión arterial baja que el hematoma del mediastino sea grueso más de 15 milímetros en el arco órtico que el pseudonorisma ocupe más del 50% de la circunferencia órtica que haya efecto de masa como secundario un hematoma mediastinal que haya un hemotórax izquierdo severo que el pseudonorisma sea de gran tamaño más de casi la mitad del calibre órtico que haya un hematoma mediastinal en la aorta descendente que sea de gran tamaño todos estos se consideran factores de mal pronóstico y estos debiesen llevar a un manejo más urgente de estos pacientes al final la decisión es de los cirujanos obviamente pero uno uno sí puede ayudar evaluando estos hallazgos este es un pseudonorisma muy feo de de la aorta del ismo aórtico un paciente que tuvo un volcamiento con eyección de su cuerpo del vehículo ustedes pueden ver el pseudonorisma en esta región aquí tiene hematoma en el mediastino posterior obviamente tiene hemotórax bilaterales fíjense el tamaño del trombo que existe en la porción caudal de esta lesión aórtica también el hematoma periaórtico acá en la aorta descendente como les dije más de 10 milímetros se considera de factor de alto riesgo aquí se puede ver la reconstrucción sagital el tamaño del trombo el pseudonorisma y la pseudocobactación fíjense que apareciera como si hubiera una coartación de la aorta se pierde el calibre en esta región también este paciente se llevó a manejo endovascular y completamente arreglado el problema con una luz abierta de toda la aorta descendente y el arcórtico distal este es otro paciente con un pseudonorisma severo de elismo órtico ustedes pueden ver tiene dos componentes al lado y lado y tiene un hematoma periaórtico alrededor del arco órtico de gran grosor también factores de alto riesgo y esta es la reconstrucción sagital también donde pueden ver el tamaño del pseudonorisma en este caso igualmente se pueden producir pseudonorismas de la aorta ascendente y la raíz aórtica este es un caso de aquellos tiene hematoma hematoma anterior tiene hemotórax bilaterales etcétera y tiene este pseudonorisma en la aorta ascendente proximal también una cosa muy importante que uno debe aprender es a reconocer aquellas fuentes de error y pitfalls que van a confundirlo a uno el pseudonorisma tiene unas características que incluye primero ángulos agudos con la pared aórtica como ustedes lo pueden ver acá contornos irregulares y en mi experiencia la gran mayoría de pseudonorismas se van a dirigir hacia la derecha es decir hacia la aorta ascendente entre las 10 y las 12 del reloj más o menos uno de estos pitfalls es el divertículo del conducto arterioso en el cual los ángulos van a ser obtusos mucho más suaves y por lo general va a ser o muy vertical dirigido hacia las 12 del reloj o hacia la derecha perdón hacia la izquierda hacia la localización de la arteria pulmonar la úlcera penetrante es otra de estas fuentes de error usualmente se ve en el arco órtico se ven en la superficie típicamente en la superficie inferior del arco órtico y condición sine ecuánime de una úlcera penetrante es que debe haber aterosclerosis en la aorta sin esos cambios no puede haber una úlcera aterosclerótica usualmente se ve como les dije en el arco órtico como se ve acá y aquí les estoy mostrando la presencia de aterosclerosis también este es un divertículo del conducto fíjense que los ángulos son obtusos y muy suaves fíjense que está dirigida hacia la arteria pulmonar en este caso relativamente vertical en su disposición este es un poquito más hacia la hacia la izquierda fíjense ustedes que está dirigido hacia donde está la arteria pulmonar ustedes pueden ver los ángulos obtusos y muy suaves contornos más lisos y dirigida nuevamente hacia la arteria pulmonar este es otro divertículo del conducto la úlcera aterosclerótica la úlcera penetrante se puede ver acá en dos dos úlceras en este paciente fíjense fíjense que es hacia a lo largo del arco órtico y hay presencia de placa aterosclerótica también esta es otra úlcera penetrante en la que ustedes pueden ver que hay gran contenido aterosclerótico no solo en el arco órtico pero también dentro de donde está la úlcera y fíjense que esto no es una localización habitual para un pseudonorisma pseudonorisma como vimos se ve acá en el ismo este está en el arco órtico y bueno tenía que mostrar también una transacción o ruptura órtica total una grado 4 ustedes pueden ver acá pseudonorisma pero no solo hay extravasación de contraste en el mediastino de este paciente eso era para hablar de aorta y ya para terminar les voy a hablar un poquito del trauma cardíaco cerrado porque es muy frecuente nosotros puede que no lo veamos con tanta frecuencia porque usualmente puede producir simplemente una arritmia o elevación de troponinas y se considera que ese paciente tiene trauma cardíaco pero no va a haber hallazgos imaginológicos el 20% de los pacientes que tienen trauma cerrado de tórax se presenta con trauma cardíaco y se cree que algunos estudios dicen que la incidencia puede ser hasta más del 75% que va a causar el trauma cardíaco puede causar arritmias que pueden de hecho llevar a una muerte súbita pero lo más común es que haya una contusión del miocardio que genere un poquito de edema local posiblemente un hematoma y eso va a conducir a una elevación de las troponinas y puede causar arritmias también esa es la lesión más común donde se ve la lesión cardíaca las lesiones lesiones del ventrículo derecho y la aurícula derecha son mucho más frecuentes que lesiones de las cámaras cardíacas izquierdas ¿por qué? porque esas cámaras las derechas están inmediatamente debajo del esternón y son las que van a sufrir ese pinzamiento óseo por el esternón o un golpe por fractura del esternón también las lesiones palvulares lesiones del septo interventricular lesiones coronarias son todas raras la lesión del pericardio es rara pero se considera una lesión severa también ¿cuándo uno encuentra una fractura esternal y aquí es cuando uno puede ayudar al clínico es sugerir que ove injuria cardíaca y de esa forma pueden hacerle a este paciente electrocardiogramas y troponinas cereales para ver si hay algún grado de contusión cardíaca cuando hay un hallazgo hemopericardio esto nos indica una alta probabilidad de lesión cardíaca paciente con trauma y hemopericardio evaluar muy bien la aorta sobre todo la aorta ascendente evaluar muy bien las cámaras cardíacas para ver si hay una lesión obvia cardíaca es una evaluación de todos los modos multimodales los pacientes van a hacerles electrocardiograma ecocardiograma troponinas y puede estar también recomendado una tomografía este es un paciente con trauma cerrado de tórax en el que vemos como les decía un hemopericardio de hecho fíjense que el hemopericardio no es muy grande pero por tratarse de un hemopericardio agudo recuerden ustedes que se necesitan solo 50 a 200 centímetros cúbicos de sangre para generar un taponamiento cardíaco con un hemopericardio agudo este paciente tiene hallazgos de taponamiento cardíaco fíjense que hay reflujo de contraste hacia las venas suprapáticas vena cava inferior y hacia el parénchima hepático este paciente falleció lamentablemente en autopsia se vio que tenía una lesión del ventrículo ruptura del ventrículo izquierdo este es un paciente con trauma cerrado de tórax en el que se ve una extravasación franca de contraste hacia el pericardio ustedes pueden ver que hay un hemopericardio y un defecto en el ápice del ventrículo derecho en su cara anterior paciente que tuvo un trauma de alta velocidad con fíjense la fractura por ejemplo del escápula en este caso y bueno para finalizar este es uno de mis casos favoritos por los hallazgos y por lo que significó estos hallazgos un paciente les he hecho toda la historia un paciente que se cayó de 10 metros de altura y fue a parar a otro hospital le hicieron esta tomografía que estamos viendo acá esta tomografía nos muestra múltiples hallazgos incluyendo una fractura external un hematoma retroexternal hematoma de medestino posterior tiene lesiones pulmonares que ya vamos a ver y el corazón se ve normal aquí está también para ver el grado de contusión pulmonar bilateral tiene también un par de laceraciones en el lóbulo inferior derecho el paciente fue remitido a nuestra institución porque en la ecografía se le vio una ruptura de cuerdas tendinosas con insuficiencia tricuspidia que puede verse en pacientes con trauma de tórax de hecho hace unos días un colega me mostró un caso similar a raíz de eso lo remitieron a mi institución para llevar a ese paciente a cirugía y repararle la válvula tricuspidia y pues lidiar con el politraumatismo y las otras lesiones sin embargo cuando el paciente llegó a nuestra institución se le hizo otra tomografía en este caso una tomografía cardíaca gatillada de manera retrospectiva y vimos varios hallazgos primero una normalidad del contorno leve en este caso del tronco principal de la arteria pulmonar en su porción distal segundo fíjense que el corazón no se ve de la misma forma como se vio en la primera tomografía la primera tomografía la posición del corazón era esta como ustedes pueden ver acá la segunda tomografía el corazón se ve más desplazado hacia el hemitorax izquierdo y no solo eso sino que se ve desplazado hacia posterior con el ápice dirigido hacia la parte posterolateral del hemitorax izquierdo con esto me preocupé esta es la reconstrucción aquí para mostrarles la lesión tricuspidia fíjense que hay un prolapso total de la válvula tricuspidia ustedes pueden ver como porciones de esta válvula durante sístole están prolapsando hacia la válvula hacia la aurícula derecha esto nos indica que evidentemente una lesión de cuerdas tendinosas esa válvula es completamente insuficiente y está yendo hacia la ventrícula libremente sin embargo los otros hallazgos me hicieron ponerle un poquito más de atención al tronco de la arteria pulmonar y aquí pueden ver ustedes la reconstrucción multiplanar de esta arteria pulmonar de este tronco principal y fíjense como hay una disminución del calibre muy significativa de esta arteria pulmonar distal y fíjense aquí en comparación con la aorta ese es un corte transversal de esta región donde se ve una disminución del calibre de la aorta perdón de la arteria pulmonar y con esto yo dije aquí hay algo muy grave y de hecho no les muestro los mensajes de texto pero los tengo guardados todavía los mensajes de texto con los con los cirujanos los mensajes de texto decían tal paciente no me gusta lo que estoy viendo yo creo que este paciente tiene una ruptura pericárdica y creo que tiene una torsión cardíaca el primer cirujano me contestó y me dijo no he visto una torsión cardíaca nunca en un paciente que no tenga ausencia congénita del pericardio que es una condición rara que puede predisponer a una torsión cardíaca y el segundo cirujano me contestó ahí mismo y me dijo no yo creo que lo que tú estás viendo es como un hematoma al lado de la de la arteria pulmonar y yo dije no 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 y le mandé esta imagen al cirujano y le dije esta es la arteria pulmonar bueno como el paciente tenía que ir a cirugía esto por reparar la válvula tricuspida cuando les mostré estas imágenes lo llevaron de urgencias muchos se iban a esperar el día siguiente sin embargo lo llevaron de una vez a salas de cirugía y aquí les voy a mostrar el el plano ya quirúrgico y les voy a dar play y fíjense lo que lo que está levantando el cirujano acá es el pericardio y lo que se ve acá es una laceración un defecto del pericardio gigantesco y lo voy a poner aquí a mover otra vez lo que se ve acá es el corazón latiendo por fuera del pericardio eso fue una vez entraron a la cavidad torácica este paciente en resumidas cuentas tenía ruptura de cuerdas tendinosas con prolapso tricuspidio tenía laceración ruptura pericárdica con herniación cardíaca y ya empezando una torsión a nivel del tronco de la arteria pulmonar también y bueno con esto quiero darles un resumen que vamos a resumir acá primero la lesión pulmonar incluye contusión que es la más común y laceración son diferentes mecanismos pero se pueden ver en el mismo paciente la laceración acuérdense produce un hemato y un hemato CL que van a demorarse un tiempo en sanar la lesión tracheoronquial es poco común implica un alto grado de morbi mortalidad la ruptura diafragmática izquierda es más común que la derecha y lo más importante de la ruptura diafragmática como les dije no es reconocerla sino que también es buscar lesiones asociadas buscar lesión aórtica hepática esplénica emotores neumotores etc la lesión aórtica es muy común y es la segunda causa de muerte más común de trauma cerrado se puede describir por grados como les mostré acá buscar esos hallazgos que van a conferir un peor pronóstico para el paciente y ojo con esas fuentes de errores esos pitfalls que he visto muchos he lidado con muchos pacientes que nos envían de otras instituciones por una lesión aórtica y lo que tiene es un conducto un divertículo de conducto o una úlcera penetrante lo otro cuando hay una fractura external es bueno sugerir y buscar una lesión cardíaca si no se ve por lo menos sugerirla para que evalúen controponinas y electrocardiograma y probablemente también una ecocardiografía y bueno siempre evaluar que haya una presencia o no de taponamiento cuando hay se sospecha lesión cardíaca también quiero agradecer rápidamente a mis amigos Daniel Ocasione y Carlos Santiago de Estrepo por dejarme utilizar un par de los casos que mostré en esta charla y bueno con esto terminamos muchísimas gracias nuevamente por la invitación muchísimas gracias por la atención si tienen preguntas podemos contestar algunas preguntas ahora y bueno aquí está mi email si me quieren contactar también está mi handle de twitter si me quieren contactar por ahí también muchas gracias a todos por la atención Daniel muchas gracias todas las personas que son te cuento que los seminarios en español ¿me oyes? ¿aló? ¿Daniel ¿me oyes? ¿aló? ahora sí te oigo bueno entonces estos seminarios en español han tenido un gran éxito realmente tenemos un muy buen número de asistentes a pesar de que llevamos pocos seminarios en español y el tuyo tuvo un gran éxito tienes muchos fans en Colombia y en toda Latinoamérica mil gracias por esta conferencia que fue clara didáctica práctica y pues tenemos una primera pregunta que se refiere a la técnica y la técnica es si estos pacientes requieren o no hacer antes del estudio con medio contraste un estudio simple muy buena pregunta y gracias a Hamilton por la pregunta nosotros no hacemos un estudio simple en estos casos de una vez hacemos una angiotomografía de tórax y muchas veces seguimos con el abdomen y pelvis al mismo tiempo tenemos mucho trauma de alta energía de accidentes de tránsito de alta velocidad y bueno pasan de una vez a angiotomografía por eso les dije que no es de hecho no es común para nosotros estar viendo radiografías de tórax antes de la angiotomografía a menos de que los escáneres estén siendo ocupados por otros pacientes y mientras tanto se puede esperar y hacer una radiografía pero muchos de esos pasan de una vez a angiotomografía torácico y ahora el abdomen y pelvis también perfecto muchísimas gracias por esa respuesta una pregunta es si tú tienes una contusión pulmonar ¿cómo sospechar que hay una sobreinfección en esa contusión pulmonar? lo mejor es que idealmente que se haya podido tener imágenes de base la contusión va a empezar a resolver muy rápidamente como les dije entre 24 a 48 horas empieza a resolver y bueno si uno empieza a ver que por el contrario está empeorando es una de las cosas que a uno le dice que puede haber una infección obviamente estos pacientes pueden tener otras complicaciones que pueden causar hallazgos similares por ejemplo un paciente con polidraumatismo puede fácilmente tener tromomorismo pulmonar y con infartos pulmonares que se pueden producir después del trauma y bueno hacer decidimientos si se ve que está empeorando buscar que no haya un tromomorismo que no haya una infección lo importante que lo dije en mi charla es que si ustedes tienen una una tomografía de inicio que no tiene contusión y después se ve una alteración del paréntema pulmonar ya sea por radiografía en seguimiento o por tomografía eso ya no va a ser una contusión porque debe haber estado en el momento del trauma muchas gracias entonces también te quería contar que tenemos saludos desde Honduras desde Bolivia desde Colombia desde Lima Perú de todas partes de Latinoamérica y pues todos hacen referencia a que es una excelente charla una disertación muy clara que creo que a todas las personas nos sirve y esto es algo muy importante porque probablemente esto es algo con lo que nos enfrentamos en todos los países no sé si digamos en Colombia que tenemos tanta trauma que no es directamente porque el paciente va en un carro sino por el trauma del peatón que puede ser el que una moto atropella o algo así pero de todas maneras también vemos estas lesiones vasculares no sé si esa parte no sé qué tanto tienen ustedes allá pero nosotros aquí tenemos ese trauma del al peatón digámoslo así sí lo tenemos aquí donde vivo yo lo tenemos pero no no tan frecuente como como lo hay en ciudades latinoamericanas donde hay mucho más tráfico y mucho más peatones sobre todo mi ciudad donde vivo los traumas son accidentes en autopista a alta velocidad que son accidentes espantosos con volcamiento y eyección del vehículo y todo si hay por peatón y si hay atropellos sencillos también lo que vemos también es trauma a ciclistas ciclistas que son atropellados eso también lo vemos pero no tanto como se ve en Colombia también donde el ciclismo es muy habitual ok gracias Daniel hay otra pregunta y es si pueden ocurrir invaginaciones pulmonares postraumáticas quiero saber si por imaginación se refiere a una herniación pulmonar supongo pero no lo sé es un espectador anónimo y no sé si nos está escuchando y nos puede contar eso se refiere que haya visto la gran mayoría de herniaciones que he visto yo de pulmón son post quirúrgicas y no postraumáticas la verdad pero sí se puede ver un tórax inestable que puede tener algo de herniación pulmonar con toda seguridad pero la gran mayoría las veo es en cirugía de tórax cirugía trasplante pulmonar por ejemplo es muy común tener herniaciones pulmonares pequeñas ok muchas gracias muchas gracias excelente charla excelente casos yo tengo una pregunta adicional dentro de la clasificación de lesión aórtica aguda esta clasificación es un continuo es decir el pseudoniruzma siempre será precedido de un hematoma intramural o son eventos aislados son eventos diferentes no es lo mismo es más como por severidad en el en el grado 1 la lesión solo se limita solo se limita a la íntima y la lesión es una lesión intimal pero no ha infringido o íntimo medial realmente pero no ha infringido el resto de la de la media el hematoma intramural es un poquito diferente porque es una lesión centrada en la media en el que hay simplemente un sangrado dentro de la media en el pseudoniruzma la lesión es completa de la pared órtica con la excepción de la adventicia que es la que está conteniendo la lesión y es similar a un pseudoniruzma en otros en otros vasos o pseudoniruzma cardíaco también post infarto en el que solo está contenido por digamos pericardio en ese caso pero no es que vaya a pasar uno y si uno se espera vas a seguir al otro sino que el que se da fue el que el que dio simplemente es un continuo de severidad eso sí si ya en el grado cuatro tampoco hay adventicia ya hay simplemente extravasión de contraste sangrado activo muchas gracias luego entonces la presencia de un grado tres mucho más probablemente se encuentra asociado a un grado dos también si buscamos mucho más probable que no necesariamente no necesariamente no no aquí estoy viendo otra pregunta también que si con respecto a la técnica de hacer fase venosa para evaluación de subclavia y venacaba no lo hacemos a menos de que nos hagan a menos de que ellos estén considerando una de estas lesiones si es el caso si hacemos evidentemente una fase venosa a 120 segundos usualmente para evaluar subclavias y venacaba pero no lo hacemos no lo hacemos de entrada las lesiones de esos vasos mejor dicho la el la angiotomografía de de tórax de urgencia es simplemente para ver que no haya no vaya a haber algo que vaya a a a causar la muerte del paciente de manera inmediata que sería una lesión abórtica y bueno si vemos sangrado mediastinal y si lo podemos localizar a donde a la región de la subclavia o de la de la venacaba podemos después hacerle repetir el estudio o sea yo preferiría repetir el estudio y simplemente contestar las preguntas primero qué es lo que va a causar con la mayor mortalidad del paciente Daniel otra pregunta es grosso modo cómo haces para calcular el digamos la hemorragia pericárdica que es uno o sea como para advertir al cirujano mire este paciente es urgente porque digamos es grave o algo así pero grosso modo porque pues no sé o sea o ya algún consejo al respecto sí hay mira hay gente que que mide el grosor de un de un hemopericardio hay gente que creo que dice que el menor de 10 es leve entre 10 y 20 milímetros es moderada sin moderada y más de 20 milímetros es un hemopericardio severo lo lo más importante que uno debe aprender es reconocer un taponamiento cardíaco porque como les dije no es necesario un hemopericardio muy grande de forma aguda para generar un taponamiento cardíaco si tú me estás hablando de un drama pericárdico una paciente con lupus crónico una paciente con lupus puede tener 3 litros de líquido en el pericardio y no tener taponamiento pero un taponamiento cardíaco agudo se puede generar con 50 mililitros de sangre y reconocer esos hallazgos es importante aplanamiento de la de la pared del libre del ventrículo derecho aplanamiento de la aurícula derecha desviación del septo interventricular regurgitación de contraste reflujo de contraste perdón hacia la venada cava inferior ensanchamiento de ácidos etcétera todos los hallazgos de taponamiento son los que uno debería buscar pero lo otro importante es que si uno tiene un hemopericardio es buscar una lesión cardíaca o aórtica ese sería el orden de cómo uno lo haría y y muchas veces no se va a ver la lesión cardíaca porque pueden ser puede que sean muy sutiles como ese caso que les mostré que no se vio que el paciente fue a cirugía perdón autopsia y se vio fue en autopsia ok tenemos una una pregunta que tal vez sea la última ya por el tiempo dice sabemos que las cavidades que se generan en las laceraciones pulmonares se demoran meses en desaparecer pero se forman al cuánto tiempo después del trauma inmediatamente es una laceración del tejido por ya sea por la compresión o por sisaya y están presentes inmediatamente que pueden digamos aumentar de tamaño un poco por ese retroceso elástico del pulmón y por y por esa retracción cicatrizal que puede presentar el pulmón pero esas laceraciones están presentes inmediatamente cuando ya la hacemos la tomografía están ahí ok perfecto bueno pues yo creo que estas son todas las preguntas de nuevo Daniel mil gracias por esta excelente conferencia y pues nos veremos en una próxima oportunidad gracias a toda la parte técnica de Health for the World a Juan Pablo a todos los Micaela y a todas las personas de Colombia y de Health for the World que permiten estos seminarios y a ti especialmente por tu generosidad académica no gracias nuevamente por la invitación y gracias a todos ustedes y a la gente que está involucrada con Health for the World Colombia y y de manera global también ok y un saludo a todos en Latinoamérica placer estar aquí ok gracias hasta luego todos muchas gracias buenas noches